Hola a todos, quiero que vean como está mi vinagre de frutilla Ahora me voy a colar, quiero sacarle todas estas cosas y voy a colar por un pañuelo ¿Ven como se ve ahí? Ahí se ve Quiero sacarle todo eso, entonces me voy a colar por un pañuelo y les voy a mostrar como queda El anterior no lo hice, pero esta vez quiero ver que pasa cuando lo hago pues Bien, les voy a mostrar Bye Bien, ahora voy a colar la frutilla, la cámara se movía un poco Pongo la jarra, el colador y un pañuelo y lo paso todo Entonces así no tengo que estar atajando el pañuelo, es más sencillo Busqué una jarra con boca bien ancha en la que el colador queda bien Después de hacer esto, de colarlo todo, van a ver lo que queda en el colador Voy a lavar el botellón y voy a... ahí está, eso es lo que quedó Bueno, y ahora voy a lavar el botellón y voy a cargarlo nuevamente y voy a seguir controlándolo Ahí ya está, listo Mucho más sencillo es de esta manera Hola a todos Quiero que vean como va mi vinagre que empecé con kombucha ¿Ven lo que se está formando? Por cierto, este huele muy rico O el alcohol, tiene bastante alcohol, ¿verdad? Pero el olor de la frutilla es muy lindo Así que para tomar también creo que va a ser un vino muy rico Bien, vamos a poner ahora el flash del... No sé si les dije, hoy es el 6 de octubre Para que vean como va Ahí se ve lo que se está formando Parecería una membrana, una telaraña Vamos a poner los dos, ahí se nota mejor Bueno, pero les voy a estar mostrando como sigue La cosa es que va bastante bien Y estoy muy contenta, por cierto Y me encanta su olor, así que Lo que sí todavía no huele a vinagre Huele a vino Así que vamos a tener que esperar más Mucho, mucho más Bueno, pero les voy a estar mostrando como sigue Eso es todo, bye Hola a todos Hoy es el 8 de octubre Quiero que vean como está Era completo, pero quise tocar y... Ya era una capa La cosa es que lo estire Y por eso es que en una parte ahora no se ve Ven como se ve a los lados Todo esto así que es en ondas Es el nuevo Skoy Y bueno O la madre que se está formando Lo que sí ya está tardando más esta vez No sé si pueden notar Es más volumen Pero igual está tardando más Me encanta su olor Me encanta el olor de la frutilla Obviamente Bueno Les voy a estar mostrando como sigue Y si se vuelve a completar esa parte que falta Ahí que es la que yo estiré Fue sin querer Pero esperen un ratito Ya que los tiré Aquí tengo una pieza de ceja No No hay caso Si es cuando uno quiere mostrar siempre sale mal Bueno Les voy a estar mostrando como sigue en los próximos días Pero lo veo muy bien Y huele muy rico Aún no huele a acetona Así que le falta aún Bien Les voy a estar mostrando como sigue Bye Hola a todos Hoy es el 9 de octubre Quiero que vean como sigue la frutilla Ven la capa que se está formando Ahí Espesor no tiene aún Vamos a verla Por los lados Ahí Ven como tiene como esas Ven así Como ondas Va muy bien Me gusta mucho su olor Definitivamente es el que huele más rico hasta ahora Y quiero decir que esto parece ya es lo que se está formando Vamos a tratar Sería la capa que se está formando Le voy a poner el flash Pero el flash no siempre ayuda Si esta es la capa Definitivamente Pero bueno Les voy a estar mostrando como sigue Estoy muy contenta Me gusta su olor Y su color Hay que esperar para probar el sabor Bien Por el momento eso es todo Bye Hola a todos Quiero que vean como sigue mi futuro vinagre de frutilla Iniciado con kombucha Si es en flash Ven que ya tiene una capa encima Hoy es el 12 de octubre por cierto Ven como está tardando más Porque es más volumen Es más cantidad Y A medida que es más vino Ven por cierto como parece mojadito ahí en la superficie A medida que es más vino Se va convirtiendo en vinagre Hay que recordar que van a ser 6 litros y medio de vino Con 200 mililitros de kombucha Y como les dije es una forma gradual de conseguir Ahí está El vinagre Y que sea un vinagre que genera madre Ven el espesor de lo que se está formando Y todo esto es como Como ondas Que tiene más pinta de madre que de scoby Y ven que ya no hay gas Pero bueno Les voy a estar mostrando como sigue El olor de este me encanta Vamos a poner nuevamente el flash Ven la textura Si yo creo que esto ya es una madre Ya no es más un scoby Pero el olor Con madre y todo Se huele tan rico Como les digo O la clérico O la sangría Para que tengan una idea Bien Eso es todo Y ya está mostrando como sigue los próximos días Bye Hola a todos Hoy es el 14 de octubre Quiero que vean como sigue mi frutilla Quiero mostrarles Ven la textura que tiene Si pudieron ver las madres que se formaron antes No tenían esta textura Así que yo creo que esto Ya es una madre en un scoby Pero no se si dije scoby o madre El olor sigue siendo olor a sangría No huele a vinagre El vinagre huele como acetona Y así se ven a los lados Como si fueran unas ondas Quiero esperar un poco más para Cambiar de recipiente Porque en la próxima tándale Quiero agregar los 3 litros de vino Y para eso ya necesita un recipiente más grande Este es de 5 y acá hay más de 3 Entonces quiero un recipiente de 2 galones O casi 8 litros, 7 litros y piquito tiene Y bueno Les voy a estar mostrando Pero ven Voy a acercar ahí donde Ven como esas gorduritas o grasitas Que parece Así es la madre No es el scoby Por eso digo que esto ya es una madre Pero bueno Les voy a estar mostrando cuando haga todo lo otro Y como va avanzando Pero en el momento eso es todo Bye Hola a todos Hoy es el 16 de octubre Quiero que vean como va mi futuro vinagre de frutilla Iniciado con scoby Y ven lo que ya se formó ahí el espesor Pongo mi uña para que noten El espesor, la diferencia Si es con flash Y así es sin flash Y así es sin flash Se lo veo blanquillo Tiene esas ondas El olor de este me encanta Vamos a verlo arriba Quiero esperar una semana más debido a que este era más volumen Entonces la próxima semana ya voy a cambiar de recipiente Voy a poner el resto del vino Y esto como arranque Y así se va a ir haciendo Pero el olor de este es hermoso Estoy muy contenta con esto Pero bueno Les voy a estar mostrando como sigue Por el momento eso es todo Bye Hola a todos Hoy es el 19 de octubre Quiero que vean como sigue mi futuro vinagre de frutilla Ven la capa que se formó encima Eso yo ya lo considero una madre Este sábado va a ser tres semanas que lo puse Y ahí ya lo voy a poner en el botellón más grande Y le voy a poner el resto del vino Se lo ve muy bien Vamos a ponerle el flash a ver que tal Bueno Como les digo Les voy a estar mostrando como sigue El aroma Uy ve una semilla de frutilla No se como llego ahí Me encanta su aroma No huele a acetona por cierto Huele a clericó O a Sangría Bueno Pero les voy a estar mostrando como sigue Se lo ve muy bien Va muy bien Estoy muy contenta Pero por el momento eso es todo Bye Hola a todos Hoy es el 22 de octubre Voy a ir a cambiar de recipiente Y voy a agregar el resto del vino de frutilla Quiero que lo vean Vamos a poner flash Ven Ahí pueden ver el espesor Sí, tiene más pinta de madre Que de escobie Y ya tengo como 3 litros Y voy a ir a agregar 3 litros de vino Entonces va a servir como Un buen vinagre de arranque Nada más les quería mostrar Ya no huele tanto a clericó Tiene un olor fuerte Pero no es el olor al vinagre Al que estoy acostumbrada El olor al vinagre Para que tengan una idea Huele como acetona Eso es para que tengan una noción Que no les extrañe Si huelen eso o no Vamos a sacar otra del flash Bueno Me voy a decantar Y le voy a agregar el resto del vino Y les voy a mostrar como sigue Eso es todo Bye Bien Voy a sacar la madre Porque en este punto Yo creo que eso ya es una madre Ya no es un escobie Que se formó La textura es más como La textura es más como la de una madre Quiero que vean Se lo ve muy bonito Muy enterito Esto va a ir directo Al pote que va a las plantas Bien Ahí lo voy a colocar En un plato blanco Para que lo aprecien mejor Se puede ver todo súper bien Ahí está Bien redondito Bien enterito Bien Y ahora lo que voy a hacer Es voy a poner el resto Del vino de frutilla Que serían 3 litros En un botellón Está ahí al lado Y voy a decantar esto Bien Ahí está el botellón Es de 2 galones Casi 8 litros Y voy a colocar primeramente El vino de frutilla Me tengo que apurar No sé si ven Pero hay moscas Entonces no quiero Que vengan las moscas Y entren en mi futuro vinagre Voy a colocar todo el vino Ahí van a ver el polvillo Que quedó en el fondo El color de mi vino Está súper lindo Bueno Una vez que lo coloque todo Y les muestro el polvillo Después voy a colocar El vinagre que ya tengo Que es mi vinagre de arranque En este caso Bien Ahí está Ven todo lo que quedó Conste que yo ya decanté Esto unas cuantas veces Dos o tres veces Y siempre quedó mucho polvillo Ahí pueden verlo Es por eso que trato De no moverlo Para que vaya quedando El polvillo en el fondo Y poder de esta forma Tener un vinagre más Translucido Con un mejor color El botellón también Va a tener un poco De polvillo El cual les voy a mostrar Por eso es que lo dejo quieto Y así lo voy eliminando Bueno Ahí ya está listo Hoy es el 22 de octubre Y vamos a hacer El control ahora Del vinagre Que por fin está entero Eso es todo Bye